Es tiempo de enamorar a Dios, es tiempo de agradecer a su nombre, es tiempo de que le digas lo que tú, lo que tú sientes por él. Dile que le amas, dile que lo necesitas, Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo te necesito, te necesito con diligencia, necesito tu presencia con urgencia, la necesito. ¡Aleluya! Adorar, adorar, adorar. Señor, en tu presencia estoy para adorar. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción. Señor, Señor, en tu presencia estoy para adorar. Señor, en tu nombre, Señor, solo te pido que tú recibas mi canción. Señor, como hombre agradable, recibe 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 mi canción. Aleluya, como hombre agradable, recibe mi canción. Cantando, cantando, cantando. Mi alma te amaba, Padre Amido. Señor, cuando por dentro, el inmenso cielo. Señor, mi alma te amaba, Padre Amido. Señor, como hombre agradable, recibe mi canción. Señor, como hombre agradable, recibe mi canción. ¡Oh, hombre, caramáble! ¡Reciera papá! ¡Y viernes a la mamá! ¡Aleluya! ¡Oh, hombre, caramáble! ¡Reciera papá! ¡Señor! ¡Señor! ¡Por mí de nada me sirve! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Por cantar! ¡Por mí de nada me sirve! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Por cantar! ¡Aleluya! 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 ¡Oye, Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres tu boca, me la bendito, qué lindo, que vida de tu vida hay en tu vida. Tú eres tu boca, que vida de tu vida. Y yo era que lindo, que lindo, que vida de tu vida, Y la pedindo, pedindo, que le viva en el otro No hay igual a su belleza, no hay igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No hay igual a su belleza, no hay igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor 強, oh, 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 oh... ¡Al keineụcla, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh Rosana, orzada, al río del deporte Bendito el que viene al nombre del Señor Los ja las que han puesto En la santuna, oh santa, en la santuna, oh santa Cuando el pueblo dice, por alabar, suceden cosas Pero el pueblo de Guadalajara, la de Dios, cuando el pueblo Su cerebro, la maravillosa, maravillosa A esa vida, liberación, se siente la repetición A esa vida, liberación, se siente la repetición A esa vida, liberación, se siente la repetición Cuantos sabores levantó, otra maravillosa La vida, liberación, se siente la repetición Cuantos sabores levantó, otra maravillosa Manténgase, por alabar, suceden días Y los demonios que venían son Querían matar a David con un naranja Aunque el diablo se levante Aunque el diablo se levante Sigue tocando el alma Sigue tocando el alma Sigue tocando el alma Que el diablo se levante, sigue tocando el alba Que el diablo se levante, sigue tocando el alba Sigue, sigue orando, sigue buscando el alba Sigue leyendo más la vida, sigue jugando más de santidad Sigue tocando el alba, trabajando en la campaña Sigue, 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 sigue tocando el alba Para el cual le va a estar adelante Sigue tocando el alba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Necesito más No hay que cansarnos de pedir más agua de Dios Porque el que persigue Este es el que Dios le da más El que clava como el cielo Abraba por la corriente de las aguas Así que ocluyen en la vida de aquellos A la de iglesia adora Persiste clamando, pidiendo misericordia Aleluya ¡Viva esta cena de ti! ¡Va, mía, ¿res? ¡Viva esta cena de ti! ¡Viva esta cena de ti! ¡Vamos, repíteles! ¡Viva esta cena de Dios! ¡Viva! ¡Viva esta cena de Dios! 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 La agua fresca que no monta, me sé, es como un río, y es como un río me baja, me alvará. Y en tu presencia que me has vivido, y mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti, mi familia está llena de ti. Y en tu ruido, y es como un río me baja, me alvará. Al agua fresca me nota Y es como un río Y es como un río Me va a pegar la mar Y es tu presencia que me ha rodeado Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor Gracias a tu presencia